Ya ha marchado, ya ha marchado. Oye, no puedes ver a nadie asustado. ¿Qué te quedas a aprovechar, Farruko? ¡Ya está bueno, ya está bueno! ¿Qué estaba pasando, Rudy? Yo solo vi que salió despejado ahí. Ese, 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 Farruko anda, anda, sus hormonas andan, pero alborotadas. ¡Alborotadas, se mueve! ¡Ay, por atrás, güey! ¡No, güey! ¡Es lo preocupante! ¡Agua! ¡Va, güey! ¡Va acá! Bueno, ya terminamos. Este es el pollito que utilizó Carlos Pop. Y este es el pollito que utilizó Rudy Gamaliel. Rudy, ¿qué pasó? ¿Lo aplazó Rudy Gamaliel, ve? ¡Inseré! ¡Aguro, te da chida, te da chida! ¡Aguro, aguro, te da chida! ¡Ven, el mío ya no chida! ¡Van a indicarnos! ¡Ah, no, ese es el mío! ¡Ese es el mío! ¡Le quito el sirvido! ¡Aguro, te da chida! ¡Aguro, te da chida! ¡Se perseguir!